de la ciudad de Ocho en punto, seguimos con más. Un conductor en estado de embraguez ocasionó dos choques en una misma vía de Barranquilla que afortunadamente no dejó ninguna víctima, pero este no fue el único accidente en la ciudad. Esteban Uribe, ¿qué pasó con el taxista y si estaba en estado de embraguez? Buenas noches. José, buenas noches. El taxista fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por estos hechos. Cuando le preguntamos si se encontraba en estado de embraguez, él mismo respondió, reconoció que así, que sí, había tomado algunos tragos y además reconoció su error. Según las primeras versiones de algunos testigos, indican que el hombre primero habría chocado con una camioneta, habría intentado huir y algunas cuadras del lugar colisionó con otro vehículo en donde fue retenido por las autoridades, pero este no fue el único accidente de tránsito en Barranquilla 7. En total se registraron en la vía Circunvalar. Así quedó el taxi que conducía a este hombre en aparente estado de embriaguez. El conductor del vehículo de transporte público reconoció que había ingerido licor. ¿Está borracho? ¿Ah? ¿Usted está borracho? No, sí, me tomé el otro, me tomé el otro. De igual forma, el taxista luego de unos minutos reconoció que había cometido un error. Primera vez que lo hago, pero lo hice, lo hice. No hay, no hay, no tengo, no hay, no hay, no hay, no hay excusa. Según primeras versiones, el conductor del taxi primero chocó contra una camioneta en la vía 40 con calle 77 e intenta huir, pero a unas cuadras colisiona con otro vehículo y es retenido por las autoridades. Lo que pasa es que el carro no me obedeció los frenos. Y otro hecho aislado se registró en la avenida Circunvalar en Barranquilla. En este video se observa cómo el vehículo conducido por un joven de 21 años choca contra un poste. Según las autoridades, el conductor manejaba en exceso de velocidad y lo hacía en estado de embriaguez. Colisiona contra un poste en las inmediaciones de la autopista Circunvalar, una vía de bastante afluencia vehicular y muy rápida. Este es justo el punto de la rápida avenida Circunvalar en la que el conductor choca con este poste y es necesaria la intervención del grupo de bomberos de Barranquilla para sacarlo de entre los hierros retorcidos del vehículo. Como consecuencia del exceso de velocidad, pues las abolladoras y los daños que sufren los vehículos suelen arrojar este tipo de inconvenientes a la hora de rescatar a las personas. Obviamente las deformaciones que sufren los vehículos ocasionan de que los conductores y las personas que vienen a bordo no puedan ser evacuadas inmediatamente. El joven permanece en una clínica de Barranquilla con golpes leves. Por su parte, el conductor borracho deberá responder ante las autoridades competentes.